... ...Ávila, cuna de la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas... ...y punto de partida de esta ruta teresiana... ...que recorre la vida de la Santa... ...veinticuatro pueblos abulenses y salmantinos... ...hasta llegar a Alba de Tormes... ...donde Santa Teresa de Jesús, abandonó la vida terrenal. Para conocer la infancia de la primera mujer doctora de la Iglesia... ...paramos a unos 20 kilómetros de la capital abulense... ...en Gotarrendura, en La Moraña... ...aquí se casaron sus padres y nacieron sus hermanos... ...como un relicario vivo, perdura el Palomar... ...herencia de su abuela... ...y único bien que está en pie del patrimonio familiar. Está ubicado en lo que sería la finca... ...donde tenían los padres de Santa Teresa la vivienda... ...y bueno, pues Santa Teresa refleja el Palomar en sus manuscritos... ...a sus conventos le llama Palomarcitos... ...y sus monjas las llama Palomarcitas... ...eso viene del cariño que tiene ella al Palomar de Gotarrendura... ...hay que tener en cuenta que ella pasaba los inviernos aquí... ...toda la niñez hasta que su madre falleció... ...además luego ella lo usa para alimentar a sus monjas... ...de hecho hay manuscritos donde Santa Teresa pide al rentero de la finca... ...que les envíe palomas para dar de comer a sus monjas... ...hay unas grabaciones en la fachada con unas cruces... ...y con las pruebas del Caborno XIV... ...sí que se dataron de 1500, 1540, una cosa así. El Palomar, además de punto de peregrinaje... ...es un atractivo turístico, pero no el único... ...en Gotarrendura confluyen el Camino de Santiago... ...la Ruta Teresiana y también... ...la del cortejo fúnebre de Isabel la Católica. Cuando Isabel la Católica muere en Medina del Campo... ...ella quiere ser enterrada en Granada... ...y entonces ese viaje desde Medina del Campo hasta Granada... ...pues pasa por Gotarrendura. En su Museo Etnográfico descubrimos una vivienda... ...de hace más de un siglo... ...también la obra del pintor foráneo Eugenio López Berrón... ...y desde hace algún tiempo se fomenta el turismo astronómico... ...tradición y apuesta por la innovación confluyen en este pueblo... ...lo vemos en su albergue municipal... ...antaño, la Casa del Maestro. Es albergue turístico y albergue de peregrinos... ...la construcción del albergue... ...es toda pensada en energías renovables y eficiencia energética... ...el empedrado no es el original... ...pero se construye porque era como se hacían los patios... ...de la casa de aquí antiguamente... ...se recuperan los suelos de barro hidráulico... ...que es el suelo con dibujo que había antiguamente... ...se mantiene el adobe en todo lo que se puede... ...porque está comprobándose que ahora mismo es el mejor aislante... ...tanto térmico como acústico... ...luego las ventanas del albergue turístico son ventiladas... ...eso quiere decir que crean una corriente... ...que refrigera el aire que entra... ...entonces en verano no se necesita aire acondicionado... ...también tenemos en una pequeña sala cristales fotovoltaicos... ...no necesita una radiación solar directa... ...sino iluminación para funcionar... ...entonces aunque estén mirando al norte... ...están produciendo energía. Fontiveros es nuestra siguiente parada... ...en este pueblo señorial nació San Juan de la Cruz... ...su casa natal hoy es una iglesia donde se venera a los dos místicos... ...y la iglesia parroquial de San Cipriano... ...del Modéjar Castellano... ...y declarada Bien de Interés Cultural desde 1943... ...aún conserva importantes recuerdos suyos. Aquí tenemos relacionado con él la pila bautismal... ...que es del siglo XVI... ...que no solo se bautiza él sino que todos los demás de después... ...la tumba de su padre y de su hermano... ...el estilo que se va a encontrar todo peregrino... ...y todo visitante a esta ruta... ...esencialmente va a ser Modéjar... ...esta de Fontiveros es gótico Modéjar... ...tiene unas grandes dimensiones... ...mide 57 metros de largo... ...las otras, las que encontramos en los demás pueblos... ...van a ser más bajitas, más pequeñas... ...más estilo románico... ...la maravilla que hacen con los artesonados... ...tanto de artesonado de bajo coro... ...o artesonado de cubierta... ...para cubrir el tejado... ...eso merece mucho la pena ver". Fontiveros llegó a tener hasta cinco conventos de distintas órdenes... ...se conservan patios y fachadas de algunos... ...y aún está activo el de las Carmelitas Calzadas... ...donde Santa Teresa pasó dos noches. Teresa es la reformadora del Carmelo... ...pero sin Juan de la Cruz... ...no hubiera podido hacer nada... ...en la sección digamos masculina del Carmelo... ...Teresa le convence y Juan le dice... ...bueno pues si no se tarda mucho vamos a ello... ...le llevó toda la vida... ...pero bueno, funda Anduruelo. Este convento es una parada casi obligada para los peregrinos... ...a unos 30 kilómetros de Fontiveros... ...en el Ecuador de esta ruta teresiana... ...una alquería que en 1568... ...se convirtió en la primera fundación de los Carmelitas Descalzos... ...sorprende después de caminar por las tierras llanas... ...de la moraña abulense... ...encontrar aquí un encinar. La ruta teresiana continúa... ...hasta el municipio de Mancera de Abajo... ...y desde Mancera de Abajo... ...la ruta se divide en dos... ...en el camino norte y el camino sur... ...los peregrinos pueden elegir... ...según lo que quieran ver... ...según lo que quieran experimentar... ...si van por el norte o van por el sur. Mancera de Abajo es el primer pueblo de la ruta... ...perteneciente a la provincia de Salamanca... ...Tranquilo con unos 200 habitantes... ...sorprende a peregrinos y turistas... ...con arte urbano en algunas fachadas y en el frontón. La relación de Mancera de Abajo con Santa Teresa... ...está también ligada a San Juan de la Cruz... ...y es que con la ayuda de Santa Teresa... ...y de Luis Álvaro de Toledo... ...traslada su fundación hasta Mancera... ...y dos años después... ...se marchan definitivamente a Ávila. Mancera es un excelente lugar... ...para hacer un alto en el camino... ...y saborear la gastronomía tradicional... ...de manos de Isabel... ...que ha seguido en el pueblo los pasos de sus padres. Es un tostón... ...es de la zona de Salamanca... ...y es muy típico en esta zona... ...se coge el tostón... ...se echa un poquito de manteca... ...para que la corteza no se pegue en la bandeja... ...el plato... ...le hace como un amortiguador... ...para que no se pegue... ...luego echamos la sal... ...laurel... ...una en la cabeza... ...dos así... ...para que los sesos no se salgan... ...el agua... ...y se mete en el horno... ...a 180 grados... ...como una hora y media... ...a la hora y media... ...lo sacamos... ...y lo damos la vuelta... ...lo vamos a introducir... ...otra hora y media... ...y se hace en tres horas... ...echamos un poco de ensalada... ...de guarnición... ...y ya tenemos el plato... ...y luego de postre... ...el bollo maimón... ...y las flores... ...huevos y harina... ...un poquito de limón... ...y el azúcar... Siguiendo por la vertiente norte... ...llegamos a Peñaranda de Bracamonte... ...un lugar por donde la santa pasó... ...en varias ocasiones... ...con motivo de las fundaciones... ...de sus conventos... ...aunque curiosamente... ...el de las carmelitas que hay aquí... ...no lo fundó ella... ...sino un conde de esta villa... ...que gozaba de la confianza de Felipe IV... ...Gaspar de Bracamonte... ...era un devoto de la santa... ...y por eso... ...en torno a 1667... ...comienza con la construcción... ...del convento que conocemos... ...a día de hoy... ...en su interior alberga... ...tallas del escultor barroco... ...Gregorio Fernández... ...y una importante colección pictórica... ...de artistas italianos... ...como Lucas Jordán... ...o Andrea Bácaro... ...tiene su explicación... ...en que Gaspar de Bracamonte... ...el conde... ...estuvo destinado en Nápoles... ...y de ahí viene su... ...por el arte italiano... Nuestra siguiente parada... ...es Coca de Alba... ...un alto en el camino... ...esta vez para descansar... ...en un alojamiento rural... ...con nombre de origen árabe... ...Mudayán significa... ...aquén a quien se le ha permitido quedarse... ...a través de un tributo... ...esos eran los mudéjares... ...en territorio cristiano... ...estamos enfrente... ...una iglesia mudéjar... ...y al final... ...los inquilinos... ...y los peregrinos... ...también... ...vienen aquí... ...como mudéjares... ...que son a nuestro territorio... ...causa mudéjan... ...es la casa... ...que dio origen a la idea... ...y era la casa de los abuelos... ...que nosotros reformamos... ...para poder darle un segundo uso... ...unos años después... ...hicimos la presencia mudéjan... ...es una casa pequeñita... ...que aloja... ...dos, tres personas... ...es su capacidad... ...y allí es donde principalmente... ...recibimos a los peregrinos... ...en el año 2018... ...calculamos que habían pasado... ...por esta ruta... ...unos 17.000 peregrinos... ...24 pueblos... ...hasta llegar a Alba de Tormes... ...sólo hemos visto algunos... ...porque lo mejor... ...es descubrir su encanto... ...por uno mismo... ...y que cada uno extraiga... ...sus propias vivencias del camino.